...pues para conocer los últimos hallazgos... ...y ver lo que hay presupuestado para el próximo año... ...y en lo que se va a avanzar... ...básicamente en esto, porque bueno... ...el yacimiento nos está sorprendiendo a todos... ...a los primeros, a los arqueólogos... ...y era digno de conocer y digno de ver... ...posiblemente el conocimiento de la excavación... ...pues nos lleve a solicitar... ...que nos impulsen un poquito más... ...que habrán, o bien el plazo del año... ...o bien que hagan el apartado de la participación... ...en cuanto a aceros a la derecha... ...porque las necesidades son apremiantes ¿no?... ...los restos arqueológicos están aquí... ...ahora hay que cubrirlos para que no se pierdan... ...y todavía quedan pues, hasta el centro de salud... ...queda un tramo importante por excavar ¿no?... ...antes de empezar con la musealización en sí... ...pero claro, eso ya depende del nivel... ...que puedan ellos tener... ...y después de la capacidad de convicción... ...tanto del equipo arqueológico... ...como de la consejera y de este alcalde... ...con la Fundación Resol. Estamos encantados de que Repsol y la Fundación... ...pues hayamos colaborado en este proyecto... ...estamos especialmente vinculados con Cartagena... ...desde hace muchos años... ...tanto desde la refinería como desde la Fundación... ...y estamos pues muy satisfechos de... ...como ha dicho antes por ahí el director de la excavación... ...de que aquí estamos poniendo un patrimonio... ...no sólo a disposición de Cartagena y de Murcia... ...sino de todo el mundo... ...porque lo que está saliendo aquí es de una importancia... ...que puede ser uno de los parques arqueológicos... ...más importantes del mundo con el tiempo ¿no?... ...es lo que nosotros muy satisfechos... ...en haber podido colaborar con ello, nada más. Y efectivamente en donde no podemos llegar con las administraciones... ...existe el trabajo de empresas y de fundaciones... ...como la de Fundación Repsol... ...que está invirtiendo mucho dinero... ...en esa apuesta de recuperar la historia de Cartagena... ...ponerla en valor... ...y que realmente la ciudad siga creciendo... ...gracias a las empresas que devuelven a la sociedad... ...parte de lo que la sociedad ya les ha dado... ...con esa estrategia de responsabilidad social corporativa... ...esa es la estrategia, esa es la política que defendemos... ...desde la Consejería de Cultura... ...creemos que el modelo de subvención ya está agotado... ...que realmente no podemos llegar con el dinero público... ...a apoyar y a seguir invirtiendo... ...en todos los proyectos y actuaciones... ...que se tienen que acometer en la región de Murcia... ...y gracias a esa apuesta de las empresas privadas... ...y de las fundaciones... ...pues lógicamente este proyecto será una realidad... ...un proyecto muy ambicioso... ...que según nos ha contado también el alcalde... ...continuamente hay novedades... ...se siguen descubriendo por parte de los arqueólogos... ...algunas sorpresas en las que hay que seguir trabajando... ...pero lo cierto es que este proyecto será una realidad... ...y que además continuará con las siguientes fases... ...hasta el museo... ...y que realmente Cartagena pues va a recuperar su historia... ...poco a poco... ...y eso lo vamos a poder ver todos... ...y es lo importante. Bueno pues llevamos cinco años trabajando... ...intensamente en la recuperación arqueológica... ...de todo este espacio... ...ya se ha excavado, puesto en valor... ...musealizado la Ínsula 1... ...en este año 2015 hemos intervenido... ...en este espacio en el que nos encontramos... ...la Ínsula 2... ...donde hemos encontrado un santuario... ...con los restos de unos porticados... ...de unas cisternas, de un podio... ...de una serie de estancias... ...que estamos ahora mismo en proceso de estudio... ...esta zona procede en inscripciones de Isis, de Sarapis... ...y esto nos puede llevar a proponer inicialmente la hipótesis... ...de que estemos ante el templo de Isis o de Sarapis... ...lo cual sería un hallazgo pues realmente muy importante... ...para continuar ese proceso de construcción... ...de la historia arqueológica de la colonia romana de Cartagonova... ...y en cuanto a lo que nos queda pues es mucho por hacer... ...pero bueno pues contando con nuestros patronos... ...y con el empuje del ayuntamiento... ...y de las administraciones públicas... ...como la comunidad autónoma... ...yo creo que en los próximos dos o tres años... ...vamos a poder culminar lo que hay previsto... ...que es continuar la excavación hacia la zona del centro de salud... ...excavar toda la zona del foro... ...sin duda allí vamos a poder acceder... ...a estudiar de primera mano lo que es el centro neurálgico... ...de la antigua colonia... ...con los edificios religiosos, administrativos, judiciales, económicos... ...de donde se regía la historia... ...a todos los niveles de la ciudad... ...esto nos va a deparar seguro sorpresas extraordinarias... ...de manera que bueno pues haremos la excavación... ...en el 2016, 2017... ...se pondrá en valor todo lo que se encuentre... ...y también se montará el museo que irá en el sótano... ...y en la planta 1 del actual centro de salud... ...con lo cual en cierto modo hacia 2017, 2018... ...estará terminado todo este gran primer proyecto de intervención... ...en la parte digamos sur del parque... ...que va a abarcar los 14.000 metros cuadrados de intervención... ...con lo cual realmente pues lo hemos dicho alguna vez... ...y por manido que sea yo me gusta repetirlo... ...se va a quedar esto convertido en una especie de pequeño herculano... ...cuando uno va a Herculano se encuentra con una superficie... ...unos 30.000 metros cuadrados... ...donde hay miles y miles de turistas y de gentes todos los días... ...intentando ver pues cómo era una ciudad... ...una pequeña ciudad de provincias... ...pues bueno en unos cuantos años aquí se verá la mitad del espacio... ...pero se podrá entender cómo era una de las grandes ciudades... ...y capitales de la Hispania romana, Cartagonova. ¿Con la financiación de Repsol hasta dónde se llega? Bueno Repsol está aportando en estos años casi 4 millones y medio de euros... ...que es una cantidad muy importante para nosotros... ...se está haciendo toda esta digamos intervención que estamos mencionando... ...en la parte sur del parque durante 4 o 5 años... ...y lógicamente bueno pues quedará para posteriores intervenciones... ...la zona central del parque, bueno ya se verá en su momento... ...pues cómo se articula la financiación en el 2018... ...de los 2 o 3 años de intervención que quede... ...y bueno pues ahora sí como se ha dicho es verdad... ...que van apareciendo cosas que son especialmente relevantes... ...que hay que intervenirlas desde el punto de vista de la restauración... ...de su puesta en valor en el museo... ...pero bueno yo estoy absolutamente convencido que poco a poco... ...con la colaboración de todos pues podremos con seguridad... ...al menos en la fase que estamos ahora mismo embarcados... ...la fase que nosotros decimos de Repsol... ...pues la podremos culminar con totalmente... ...con total garantía de éxito. Nosotros tenemos un convenio que firmamos en el 2013... ...que lo estamos cumpliendo y que por lo que nos ha dicho... ...el director de las excavaciones pues se está cumpliendo... ...el objetivo que teníamos que era... ...concluir incluso con la parte del museo... ...y a partir de 2018 pues las... ...pues ya veremos en función de los avances... ...en función también de las necesidades... ...y de la aportación de otros posibles patronos ¿no? Se ha gustado la parte del museo... ...la Montgomery de la fundación... ...ya veremos en parte del museo... Gracias.